No logro localizarlos. Yo tampoco he tenido suerte. Ay, aún no lo entiendo. ¿Qué están haciendo en Sudamérica? Y para empezar, ¿cómo fue que se transformaron? ¡Exacto! Ni que hubiera un científico loco viviendo en el sótano, ¿verdad? ¿Qué les hiciste a Johnny, mi papá? ¡Baja la voz! ¡Suscríbete al canal!